Eres una bruja Eres una bruja impertinente Yo no necesito una bruja en mi vida Necesito un ángel que me haga la vida más ardiente Eres una bruja Y sabes atacar mis sentimientos Y sabes cómo herirme profundamente Eres una bruja impertinente Yo no necesito una bruja para nada Yo no necesito una bruja para nada Solo quiero amor y fantasía Aléjate de mi vida cada día Lo que necesito es un ángel que me ame Que me sepa dar amor intensamente Que me sepa querer apasionadamente Lo que necesito es un ángel Un ángel bueno Que me acepte como soy Y que admita mi manera de amar Lo que necesito es un ángel bueno Eres una bruja impertinente Yo no necesito una bruja para nada Yo no necesito una bruja para nada Solo quiero amor y fantasía Aléjate de mi vida cada día Lo que necesito es un ángel que me ame Que me sepa dar amor intensamente Que me sepa querer apasionadamente Lo que necesito es un ángel Un ángel bueno Que me acepte como soy Y que admita mi manera de amar Yo no necesito una bruja Aléjate de mi vida Yo necesito un ángel Un ángel que me ame Así que aléjate de mi Lo más lejos posible